En los oscuros recovecos de la historia, en un pueblo aislado llamado Sombra Clara, se desarrolló una tragedia que perduraría en la memoria colectiva a lo largo de los siglos. Sombra Clara, situado en lo más profundo de un misterioso bosque, estaba alejado de la civilización y sus habitantes llevaban vidas sencillas, pero su historia se volvió leyenda. En el centro de esta narrativa se encontraba un hombre llamado Samuel, cuyo nombre se convertiría en sinónimo de codicia y traición. Samuel era un hombre de mediana edad con una familia que dependía de él. La vida en Sombra Clara nunca fue fácil, y la familia de Samuel luchaba cada día por poner comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Samuel soñaba con escapar de la pobreza que lo rodeaba y ofrecer un futuro mejor a su esposa e hijos. Un día, mientras caminaba por el bosque que rodeaba Sombra Clara en busca de leña, Samuel se aventuró más allá de los límites de su experiencia. En medio de la densa arboleda se encontró con un claro cubierto por una niebla espesa y misteriosa. En el centro de esa niebla, una figura oscura y ominosa tomó forma ante sus ojos, provocando un escalofrío que recorrió su espina dorsal. La figura estaba vestida de negro de pies a cabeza, y su rostro estaba oculto por la sombra de su capucha. Samuel, atónito y temeroso, no pudo evitar preguntar quién era. La figura oscura se presentó como el diablo, el señor de las sombras, el príncipe de la oscuridad. Afirmó que había estado observando a Samuel y que conocía su desesperación por cambiar su suerte. El diablo, con una sonrisa siniestra, le propuso a Samuel un trato que cambiaría su vida para siempre. A cambio de riquezas incalculables y la promesa de una vida de lujo y opulencia, Samuel debía entregar su alma al diablo en un plazo de diez años. Samuel se quedó sin palabras ante la propuesta diabólica, pero la codicia y la desesperación no llevaron a considerarla. A medida que el tiempo pasaba, luchaba con la idea de vender su alma, pero la perspectiva de una vida sin penurias era irresistible. Finalmente, en un acto impulsivo e insensato, Samuel sucumbió a la tentación. Pronunció las palabras malditas que sellarían el trato infernal. El diablo le entregó un cofre de ébano que, según dijo, contenía las riquezas prometidas, y desapareció en la niebla, dejando a Samuel solo y con una sensación de culpa que pesaba sobre él como una loza. Con el cofre en sus manos, Samuel regresó a su hogar en sombra clara, donde su vida cambió de manera radical y perturbadora. La riqueza y el lujo entraron en su vida con una ferocidad desenfrenada. Compró una mansión espectacular en el centro del pueblo, vestía trajes elegantes y poseía los objetos más codiciados. La gente del pueblo lo miraba con asombro y envidia, mientras Samuel se regodeaba en su nuevo estatus. Aunque la riqueza material llegó, la felicidad no siguió el mismo camino. A medida que los años pasaban y se acercaba la fecha límite del trato, Samuel comenzó a sentir un profundo temor. Sus noches se llenaron de pesadillas, y su salud se deterioró, aunque su apariencia exterior seguía siendo joven y saludable. Los lugareños notaron su aparente juventud eterna y se volvieron cada vez más sospechosos y temerosos de Samuel. La fecha límite para pagar su deuda con el diablo se acercaba rápidamente, y Samuel sabía que debía encontrar una manera de evitar el destino oscuro que lo esperaba. Durante semanas, investigó libros antiguos y buscó consejo de eruditos y místicos en la esperanza de encontrar un resquicio legal que lo salvara. Pero no importaba cuánto buscara, no había escape. El diablo había elaborado el trato de manera infalible, y el tiempo se agotaba inexorablemente. La fatídica noche en que el diablo vino a cobrar su deuda, una luna llena se alzaba en el cielo estrellado, arrojando una luz plateada sobre sombra clara. Samuel, desesperado y consciente de que su tiempo se agotaba, intentó huir. Corrió a través del bosque en un intento desesperado por escapar de su destino. Pero el diablo, con su poder sobrenatural, lo alcanzó con una velocidad y ferocidad que no eran de este mundo. El diablo lo agarró por el cuello, y su presencia malévola llenó el claro del bosque. En un susurro frío, el diablo le recordó a Samuel su parte del acuerdo, su promesa de entregar su alma. Samuel, roto y derrotado, no tuvo más opción que aceptar su destino. La risa del diablo llenó el claro y resonó en la oscuridad de la noche, un sonido que parecía venir de las profundidades mismas del abismo. Cuando las últimas notas de su risa se desvanecieron, la niebla espesa se disipó, y Samuel fue arrastrado al inframundo, donde enfrentaría un tormento eterno por el precio de su ambición y codicia desenfrenada. En ese lugar de oscuridad insondable, su alma se perdería en la eternidad, atrapada en un tormento sin fin. Desde aquel día, la historia de Samuel se convirtió en una advertencia sombría para los habitantes de sombra clara y más allá, un recordatorio de que los tratos con el diablo siempre tienen un alto precio y que la avaricia puede llevar a la perdición. Las noches de luna llena en el claro del bosque se volvieron lugares de misterio y temor, y los aldeanos nunca se aventuraron en esas profundidades del bosque nuevamente, conscientes de que podían enfrentar a fuerzas más allá de su comprensión. La historia de Samuel se convirtió en una leyenda oscura que pasó de generación en generación, recordando a todos que las riquezas temporales no valen el sacrificio de un alma inmortal. La tragedia de Samuel sirvió como un recordatorio constante de que en la búsqueda de nuestros deseos más profundos, debemos ser cautelosos, porque a menudo, el precio que pagamos es más alto de lo que jamás podríamos imaginar. A medida que los años pasaban, el pueblo de sombra clara continuaba su existencia tranquila, pero la historia de Samuel se convirtió en un cuento que los padres contaban a sus hijos como una advertencia sobre los peligros de la avaricia y los pactos infernales. La historia fue transmitida de generación en generación, y a medida que los años se transformaban en siglos, Samuel se convirtió en una figura legendaria, un ejemplo sombrío de las consecuencias de los tratos con el diablo. Los aldeanos evitaban el bosque en las noches de luna llena, temerosos de que el diablo pudiera regresar y cobrar nuevas deudas. Y aunque las riquezas y la prosperidad eran tentadoras, aprendieron a apreciar la sencillez de sus vidas y a mantenerse alejados de las promesas engañosas de la codicia y la ambición desmedida. La mansión que una vez fue propiedad de Samuel, situada en el corazón del pueblo, se convirtió en un lugar de misterio y oscuridad. Las sombras se arrastraban por los pasillos, y susurros siniestros llenaban las habitaciones vacías. Algunos afirmaban haber visto la figura de Samuel, envejecido y desgarrado, vagando por la casa en busca de redimir su alma perdida. Pero nadie se atrevía a acercarse demasiado, consciente de que el diablo aún podía estar observando. El cuadro de Samuel, pintado durante los años de su riqueza, se volvió un objeto de misterio y miedo. La imagen del hombre en el retrato se desvanecía lentamente, reemplazada por una representación más cercana a la realidad de su sufrimiento eterno. Los ojos del hombre en el cuadro parecían seguir a todos los que lo miraban, como si estuviera tratando de comunicar un mensaje de apertencia. Con el tiempo, la historia de Samuel se extendió más allá de las fronteras de sombra clara. Se convirtió en un cuento popular que se contaba en hogares de todo el mundo, una fábula oscura que recordaba a todos que las decisiones impulsivas y la avaricia desmedida podían tener consecuencias devastadoras. Samuel se convirtió en un símbolo de los peligros de los tratos con el diablo y de las trampas mortales de la codicia. Y así, la historia de Samuel, el hombre que hizo un trato con el diablo y pagó un precio inimaginable, se mantuvo viva a lo largo de los siglos como una advertencia sombría para todos aquellos que anhelaban más allá de lo que tenían. Recordó a la humanidad que en la búsqueda de la riqueza y el poder, no debemos perder de vista lo que realmente importa, el alma, la familia y la virtud. La historia de Samuel sigue siendo un recordatorio vívido de las oscuras tentaciones que acechan en las sombras y de la importancia de mantenerse fieles a los valores que nos definen como seres humanos. A pesar de los siglos que han pasado desde aquel trágico día en sombra clara, la historia de Samuel sigue resonando en los corazones y las mentes de quienes la escuchan, una advertencia constante de que la codicia y la ambición desmedida pueden llevar a la destrucción y al tormento eterno. Con el paso de los siglos, la leyenda de Samuel se desvaneció en el tejido de la historia, pero su lección permaneció intacta. Sombra clara se transformó a lo largo de las generaciones y la avaricia y los tratos oscuros se mantuvieron en la memoria del pueblo como una advertencia constante. La mansión de Samuel, una vez grandiosa y aterradora, se derrumbó y se convirtió en ruinas, oculta entre la maleza y el tiempo. Los pasajes oscuros del bosque que alguna vez fueron temidos por su misterio se volvieron seguros para los niños que jugaban alrededor de los árboles. La oscuridad se desvaneció gradualmente y la luz y la tranquilidad volvieron a sombra clara, al igual que la sabiduría de aprender de los errores del pasado. Hoy en día, sombra clara es conocida por su historia y su capacidad de resistir la tentación de los tratos infernales. Las noches de luna llena en el claro del bosque son ocasiones para celebrar la valentía de Samuel al enfrentar al diablo y recordar que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede encontrar la redención. La historia de Samuel se ha convertido en un recordatorio de que, sin importar las adversidades, el espíritu humano puede prevalecer, y la codicia puede ser reemplazada por la sabiduría y la comprensión de que el precio de un alma no tiene comparación con ningún tesoro terrenal. En el siglo XIX, en una pintoresca aldea europea, se desarrolló una historia que se convertiría en una leyenda aterradora que ha perdurado a lo largo de los años. En esta aldea vivía un músico talentoso llamado Víctor. Aunque su música era apreciada por los habitantes del lugar, Víctor anhelaba más que sólo el reconocimiento local, quería fama, riqueza y éxito en toda Europa. Una noche, mientras actuaba en la taberna local, un misterioso hombre, vestido con ropas oscuras y una capa que le ocultaba el rostro, se acercó a Víctor. Sus ojos eran profundos y enigmáticos, y parecían contener secretos ancestrales. El desconocido habló con un tono suave pero persuasivo, Víctor, he estado siguiendo tu música y he visto tu deseo de fama y riqueza. Puedo ofrecerte un trato, un violín único a cambio de tu alma. Víctor se quedó paralizado por la oferta y por la apariencia misteriosa del hombre. La idea de alcanzar el éxito y la riqueza que tanto anhelaba parecía tentadora, pero la noción de entregar su alma a cambio le llenó de terror. La moralidad y la ética chocaban en su mente, pero su deseo de alcanzar la grandeza superaba su miedo. Después de un prolongado silencio, finalmente asintió, aceptando el trato infernal con un nudo en la garganta. Inmediatamente, el desconocido le entregó un violín. Era una obra maestra, tallada en madera de ébano y adornada con detalles intrincados que relataban antiguas leyendas y mitos. Víctor podía sentir una energía siniestra emanando de él, pero la promesa de fama y riqueza lo impulsó a tomar el violín en sus manos temblorosas. El pacto se selló en ese mismo momento, y Víctor comenzó a tocar el violín en la taberna. Inmediatamente, las notas que brotaron del instrumento embrujado encantaron a todos los presentes. La música era hipnótica, cautivadora y emocionalmente conmovedora. La audiencia quedó asombrada por el talento de Víctor, y su fama se extendió como un reguero de pólvora en toda la región. Las salas de conciertos estaban llenas, y los nobles de la alta sociedad acudían a sus actuaciones. Sin embargo, había un precio que Víctor tuvo que pagar por su éxito sobrenatural. Cada vez que tocaba el violín, su envejecimiento era evidente. Sus manos, una vez ágiles y jóvenes, se volvían arrugadas y temblorosas. Su rostro, que alguna vez fue el de un hombre joven y apuesto, comenzó a mostrar las arrugas del tiempo a un ritmo alarmante. A medida que su talento musical lo llevaba a nuevas alturas de fama, Víctor estaba pagando un precio inimaginable con su propia juventud y vitalidad. El pacto con el diablo pronto se hizo evidente para él. A medida que tocaba en los escenarios más prestigiosos de Europa, la audiencia quedaba cautivada por su música, pero Víctor estaba desgastado por dentro y por fuera. Cada actuación lo llevaba un paso más cerca de su propia decadencia. A pesar de su éxito, se sintió atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Mientras la fama y la riqueza crecían, Víctor se volvía más solitario y melancólico. Se dio cuenta de que había vendido su alma a cambio de un éxito efímero y que estaba atrapado en un contrato con un precio muy alto. El violín maldito se convirtió en una fuente de tormento constante y las notas que una vez le habían brindado gloria ahora le susurraban oscuros secretos y profecías inquietantes. A medida que los años pasaban, la apariencia de Víctor envejecía a un ritmo alarmante. Sus actuaciones ya no eran las de un hombre joven y apuesto, sino las de un anciano encorvado. La audiencia, ajena a su oscuro trato, comenzó a murmurar sobre su apariencia y a cuestionar su habilidad. Víctor se esforzó por ocultar su deterioro físico con maquillaje y ropa que ocultaba su envejecimiento, pero sabía que su tiempo se agotaba. La audiencia, en su mayoría, no sabía de la existencia del pacto infernal que lo había llevado a la cima del éxito. Solo veían a un músico envejecido que luchaba por mantener la grandeza de sus interpretaciones. Pero la reputación de Víctor se desmoronaba lentamente y el peso de su trato con el diablo lo llevaba al borde de la locura. En un intento desesperado por romper el pacto y liberarse del violín maldito, Víctor se sumió en la investigación de magia negra y rituales oscuros. Pasaba noches enteras estudiando grimorios antiguos y buscando la forma de romper su vínculo infernal. Pero el diablo no renunciaría tan fácilmente a su presa, y cada intento de Víctor por deshacer el pacto solo resultaba en un deterioro más rápido de su salud y juventud. La lucha de Víctor con el diablo llegó a su punto culminante en una noche tormentosa. En medio de una actuación, mientras tocaba una pieza melancólica que reflejaba su propio tormento, el violín comenzó a vibrar de manera ominosa. Las notas eran más sombrías y aterradoras que nunca, y la audiencia quedó petrificada por el poder y la malevolencia de la música. En ese momento, el diablo mismo se presentó en el escenario. Emergió de entre las sombras, con su figura retorcida y su mirada ardiente. Llegó la hora, Víctor, susurró el diablo con una sonrisa burlona. Es hora de que cumplas tu parte del trato. Víctor, desesperado y derrotado, intentó resistirse al diablo, pero su cuerpo y su voluntad estaban demasiado debilitados por el paso de los años. El diablo extendió su mano esquelética y agarró el violín. Las llamas de la pasión y el tormento se encendieron en los ojos de Víctor mientras el diablo comenzaba a tocar una melodía infernal. Las notas resonaron en todo el teatro, retumbando en los corazones de la audiencia. Los rostros de los presentes se llenaron de terror y algunos comenzaron a gritar. La música del diablo atrapó a Víctor en una danza macabra, arrastrándolo a un abismo de oscuridad. El violín maldito, ahora en manos del diablo, desencadenó un torbellino de energía malévola que consumió a Víctor por completo. La música se desvaneció y el diablo desapareció en las sombras, llevándose a Víctor consigo. La audiencia quedó en silencio, incapaz de comprender lo que acababan de presenciar. La tragedia de Víctor y su pacto infernal con el diablo se convirtió en una leyenda que perduró a lo largo de los años, una advertencia sombría sobre la codicia, el poder efímero y los peligros de hacer tratos con el diablo. El violín maldito, ahora sin su maestro, se convirtió en una reliquia maldita que nadie se atrevía a tocar. Fue sellado en un cofre y enterrado en un lugar sagrado, lejos de la mirada de curiosos y cazadores de tesoros. La aldea, aunque conmocionada por la tragedia, finalmente recuperó la paz. Pero la historia de Víctor y su violín maldito siguió siendo un recordatorio constante de que las riquezas y el éxito a menudo vienen con un alto precio. La historia de Víctor se convirtió en una leyenda oscura que pasó de generación en generación, recordando a todos que los tratos con el diablo siempre tienen un alto precio y que la ambición desenfrenada puede llevar a la perdición. Las noches de tormenta en la aldea se volvieron momentos de reflexión, cuando los habitantes recordaban la trágica historia de Víctor y su destino aterrador. A medida que los años pasaban, la aldea vivía en paz, pero la historia de Víctor se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la codicia y la tentación. El violín maldito, enterrado en su tumba sagrada, seguía siendo un recordatorio constante de que algunos deseos son mejor no cumplirse y de que los tratos con fuerzas oscuras rara vez terminan bien. Y así, la historia de Víctor, el músico que hizo un trato con el diablo y pagó un precio inimaginable, se mantuvo viva a lo largo de los siglos como una advertencia sombría para todos aquellos que anhelaban más allá de lo que tenían. Recordó a la humanidad que en la búsqueda de la riqueza y el poder, no debemos perder de vista lo que realmente importa, el alma, la familia y la virtud. La historia de Víctor sigue siendo un recordatorio vívido de las oscuras tentaciones que acechan en las sombras y de la importancia de mantenerse fieles a los valores que nos definen como seres humanos. A pesar de los siglos que han pasado desde aquel trágico día en la aldea, la historia de Víctor sigue resonando en los corazones y las mentes de quienes la escuchan, una advertencia constante de que la codicia y la ambición desmedida pueden llevar a la destrucción y al tormento eterno. A pesar de los años que han transcurrido, la historia de Víctor y su violín maldito sigue dejando una huella de inquietud en la aldea. Algunos afirman haber escuchado melodías inquietantes en las noches de tormenta, como si el violín aún intentara comunicarse desde su tumba sagrada. Rumores oscuros sugieren que el diablo aún tiene interés en el trato no concluido y que Víctor podría regresar en algún momento en busca de su alma perdida. En el rincón más profundo de la aldea, bajo el peso del tiempo y la historia, el violín maldito yace en su tumba, en silencio, aguardando. Su madera oscura y tallada se mantiene inexplicablemente intacta, como si estuviera esperando a que alguien lo libere. La pregunta persiste, ¿quién será el próximo en ser tentado por su oscuro encantó y cuál será el precio que tendrán que pagar? La historia de Víctor y su trato infernal con el diablo permanece como un enigma inquietante, un recordatorio de que algunas historias nunca realmente terminan, y que los pactos con lo sobrenatural pueden perdurar a través de los siglos. En la tumultuosa década de 1920, Nueva York era un hervidero de creatividad y ambición. En medio de esta vorágine de emociones encontramos a Daniel, un talentoso pero desconocido artista que luchaba por destacar en el competitivo mundo del arte. Sus pinceles danzaban sobre el lienzo, dando vida a creaciones que reflejaban su pasión y anhelo por el reconocimiento. Sin embargo, a pesar de su indiscutible talento, el éxito le eludía constantemente, y su pequeño estudio en el Lower East Side parecía estar condenado a la oscuridad. Un día, mientras deambulaba por las bulliciosas calles de Manhattan en busca de inspiración, Daniel se encontró con una tienda de antigüedades que parecía detenida en el tiempo. Una campana tintineó cuando entró, y se vio rodeado de un caleidoscopio de objetos antiguos. El olor a madera antigua y polvo llenó sus sentidos mientras exploraba las estanterías llenas de curiosidades. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un cuadro que destacaba entre los demás. La imagen retrataba a un hombre de negocios vestido con un elegante traje, con una mirada astuta y una sonrisa de triunfo en el rostro. La expresión del hombre en el cuadro era tan realista que parecía estar a punto de salir de la pintura. Pero lo que más llamó la atención de Daniel fue el aura inquietante que rodeaba la imagen. Era como si los ojos del hombre lo estuvieran mirando directamente, escrutando su alma. El dueño de la tienda, un anciano con ojos sabios y cansados, notó el interés de Daniel en el cuadro y se acercó con un gesto de aprobación. Un verdadero tesoro, verdad, murmuró el anciano con un tono enigmático. Este cuadro tiene una historia fascinante, pero también aterradora. Intrigado, Daniel preguntó al anciano por la historia detrás del cuadro. El dueño de la tienda le reveló que se decía que el cuadro estaba maldito, que la imagen retrataba a un hombre de negocios exitoso que había vendido su alma al diablo a cambio de la fama, la fortuna y el éxito desmedido en la vida terrenal. La historia resonó en la mente de Daniel, que a pesar de su talento, se sentía atormentado por la obscuridad de la incertidumbre y la necesidad de triunfar en el competitivo mundo del arte. El anciano continuó con su relato, describiendo cómo el hombre del cuadro había alcanzado la cima del éxito, acumulando riqueza y poder en cantidades inimaginables. Sin embargo, también le contó a Daniel que, a medida que avanzaban los años, el hombre retratado en la pintura comenzó a mostrar signos de envejecimiento acelerado y tortura interna. Su rostro una vez triunfante se convirtió en una máscara de desesperación, y su alma condenada comenzó a reflejarse en sus ojos. Daniel quedó hipnotizado por la historia del cuadro. La noción de alcanzar el éxito de la noche a la mañana, de conseguir la fama y la fortuna que siempre había anhelado, era tan tentadora que no pudo resistirse. Aunque la historia le helaba la sangre, la pasión y el deseo de éxito quemaban en su interior con una intensidad abrasadora. Sin dudarlo, Daniel decidió comprar el cuadro al anciano de la tienda de antigüedades. El anciano asintió con solemnidad, como si comprendiera la lucha interna que Daniel había enfrentado antes de tomar su decisión. Recuerda, joven artista, todo tiene un precio, le advirtió antes de despedirse. Con el cuadro bajo el brazo, Daniel regresó a su estudio. La imagen del hombre de negocios exitoso parecía seguirlo con la mirada, como si estuviera observando cada movimiento que hacía. Sin embargo, en lugar de sentirse inquietado, Daniel se sentía emocionado por la promesa de éxito que parecía llevar consigo el cuadro. Poco a poco, la carrera de Daniel comenzó a despegar. Sus obras de arte se volvieron cada vez más populares, y las críticas halagadoras llenaron las páginas de las revistas de arte. Las galerías de Nueva York competían por exhibir sus pinturas, y sus obras se vendían a precios exorbitantes. Daniel se convirtió en un artista famoso y adinerado, admirado y envidiado en igual medida por sus colegas. Sin embargo, a medida que su éxito crecía, Daniel comenzó a notar un cambio sutil pero inquietante en el cuadro que había adquirido. La imagen del hombre de negocios comenzó a envejecer en la pintura, mostrando signos de agotamiento y desesperación. La expresión del hombre, una vez llena de triunfo, se tornó en una mueca de sufrimiento. La relación de Daniel con el cuadro se volvió cada vez más obsesiva. Pasaba horas mirándolo, como si esperara encontrar un explicación a su inquietud en los ojos del hombre retratado. A medida que avanzaban los meses, la pintura parecía ser un reflejo de su propio agotamiento. Su éxito y fortuna habían aumentado, pero también lo habían llevado al borde de su resistencia. Daniel estaba atrapado en un ciclo de ambición y desesperación que lo estaba consumiendo. Fue entonces cuando ocurrió algo que hizo que Daniel se cuestionara la naturaleza del trato infernal que había hecho. En una de sus sesiones nocturnas de observación obsesiva del cuadro, Daniel juró haber escuchado un susurro en la penumbra de su estudio. Era como si la voz del hombre del cuadro hubiera cobrado vida y le estuviera hablando directamente. Daniel, creíste que el éxito vendría sin un precio, susurró la voz. Tu alma ya no te pertenece y el diablo vendrá a cobrar lo que le debes. El escalofrío que recorrió la espina dorsal de Daniel fue indescriptible. Miró al cuadro con miedo, esperando que la voz fuera sólo producto de su imaginación trastornada por la obsesión. Pero la expresión del hombre retratado en la pintura era ahora una de triunfo siniestro, como si estuviera al tanto de un secreto oscuro. La inquietud se apoderó de Daniel y su mente se llenó de dudas y temores. Había alcanzado el éxito, pero a un costo inimaginable. La maldición del cuadro, el pacto infernal que había hecho, lo atormentaba día y noche. Las noches se volvieron una pesadilla de insomnio y pesadillas, y su arte se convirtió en una obsesión malsana. Cuando finalmente llegó el día en que el diablo vino a cobrar la deuda, Daniel estaba al borde de la locura. Desesperado por romper el pacto y liberarse de la maldición del cuadro, intentó deshacerse de la pintura maldita. Pero, al igual que él, el hombre del cuadro parecía resistirse a ser separado de su destino infernal. Las manos de Daniel temblaban mientras intentaba quemar el cuadro, pero el fuego se negó a consumirlo. El diablo se presentó ante Daniel con una sonrisa burlona, su figura retorcida y su mirada ardiente. Llegó la hora, Daniel, susurró el diablo. Es hora de que cumplas tu parte del trato. Daniel, desesperado y derrotado, intentó resistirse al diablo, pero su alma estaba atrapada en un torbellino de maldición. El cuadro seguía mirándolo con una expresión de triunfo siniestro mientras el diablo comenzaba a tocar una melodía infernal en su mente. El mundo de Daniel se desmoronó en medio de la tormenta de música y oscuridad. La maldición del cuadro había cobrado su precio, y el diablo se llevó a Daniel consigo. La pintura ahora mostraba al artista en su tormento eterno, una advertencia para aquellos que buscan la fama y la fortuna a cualquier precio. A medida que las décadas pasaban, el cuadro de las ambiciones continuó siendo un enigma en la escena artística de Nueva York. Nadie sabía la verdadera historia detrás de la pintura maldita, y muchos la consideraban una obra maestra inquietante. Pero aquellos que conocían la historia de Daniel y su pacto infernal con el diablo miraban el cuadro con temor y respeto. El arte de Daniel, aunque aclamado en su época, cayó en el olvido a medida que los años avanzaban. Su legado se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y los tratos con fuerzas oscuras. El cuadro, ahora resguardado en un museo de renombre, seguía siendo una atracción para aquellos que buscaban lo inexplicable y lo aterrador en el mundo del arte. La historia de Daniel y su cuadro maldito persistió en la memoria colectiva, una advertencia sombría de que la búsqueda obsesiva de la fama y la fortuna puede llevar a la perdición. Las noches de tormenta en Nueva York se volvieron momentos de reflexión, cuando los amantes del arte recordaban la trágica historia de Daniel y su destino aterrador. A pesar de los años que han transcurrido, el enigma que rodea al cuadro de las ambiciones sigue sin resolverse. Algunos aseguran haber visto sombras moviéndose en la pintura, como si el alma de Daniel estuviera atrapada en un tormento eterno. Otros afirman que las miradas de los personajes del cuadro siguen cambiando, como si estuvieran esperando a que alguien más haga un trato infernal. El cuadro de las ambiciones sigue en el centro de debates y especulaciones, y la verdadera historia detrás de su creación y la maldición que lo rodea sigue siendo un misterio. La pintura es ahora una atracción para aquellos que buscan respuestas en lo desconocido y una advertencia constante sobre los peligros de la ambición desenfrenada y los tratos con el diablo. La historia de Daniel y su cuadro maldito continúa siendo un enigma en el mundo del arte, recordándonos que algunas preguntas nunca tienen respuestas claras y que algunos misterios están destinados a perdurar a través de los siglos. A pesar de los años que han transcurrido desde la desaparición de Daniel, la leyenda del cuadro de las ambiciones sigue atrayendo la atención de artistas, historiadores y buscadores de lo inexplicable. A medida que las décadas avanzan, los rumores persisten de que el cuadro esconde secretos aún más oscuros de lo que se conoce. Los visitantes del museo que albergaba la pintura juran haber escuchado susurros y susurros inquietantes en sus corredores solitarios, como si el cuadro intentara comunicarse con el mundo exterior. Los ojos de los personajes en el cuadro, en particular el de Daniel, parecen cambiar de expresión ocasionalmente, como si aún estuvieran atrapados en su tormento eterno y ansiosos por ser liberados. La pregunta que acecha a los observadores es si, en algún lugar, hay otro individuo que ha hecho un trato infernal, llevando consigo una historia similar de ambición desenfrenada y sufrimiento. La historia del cuadro de las ambiciones continúa siendo un enigma y un imán para aquellos que buscan respuestas en los misterios del arte y lo sobrenatural, y quizás algún día se descubrirá el verdadero alcance de su maldición. Gracias por explorar hasta el final, este escalofriante viaje. Si te han gustado las historias, regálanos un like, déjanos saber en los comentarios cuál te impactó más, y comparte nuestro contenido a alguien que le puede interesar. También puedes enviarme tus historias de horror originales al correo que aparece en pantalla. Que las sombras arropen tus sueños y que el frío guíe tus pasos. Hasta la próxima jornada.